Bienvenidos a un nuevo episodio de Supermarket Simulator, gente. Bienvenidos. Hoy estoy recontra bien con los tiempos, así que estoy súper conforme porque, bueno, últimamente grabo muchas series, muchos videos y se complica un poco el tema de la sacada de ciertos videitos. Así que estén atentos al canal porque si no llego, no llego, pero a veces estoy muy al límite, así que les agradecería mucho, gente, si es factible dejar un like que ayuda para que hagamos esta locura de todos los días. Un montón de videos en el canal, creo que son 5 o 6 videos, no recuerdo cuántos son. Bien, tenemos gran parte de las cosas ya puestas, o sea estamos muy bien amigos. Venimos recontra bien. Hay que tratar sí o sí en el día de la fecha. WTF, ¿cómo se ponía eso? ¿Vieron? Hay que tratar como sea gente en el día de la fecha, hacer que la tienda hoy sea un día exitoso y podamos pagar muchas deudas, ¿no? Porque estamos en un momento complicado de la serie. Estamos siempre corriendo al límite para pagar deudas, para hacer cosas y está complicándose bastante. Nos está dando mucho, mucho problema, pero bueno. Hay que, como sea, salir a flote. Tenemos 945 dólares. Enseguida se libera un pedido. Y hay que seguir comprando más productos, pagar deudas, hay que hacer un montón de cositas. Ah, mirá esto, necesitaba. Ah, pero está lleno, mierda. Tres dólares con cuarenta centavos. Mil cien dólares. Y hay que seguir comprando cosas, lamentablemente. Yo quería pagar deuda, pero ahora en unos segunditos la pagamos. Esto era el Sushi. Seguimos comprando. Compramos esta, que es la cara. 191 dólares. Hay que reunir plata todavía. Hay que olvidarse de eso, gente. Necesitamos más o menos 1300 dólares. Es muy... Es... Son números muy equite. No se estaba... No sé. No, no, no. Debe. No, no, no. No, no. No, no. 1 dólar con 10 centavos, 330 dólares, hay que seguir comprando, es que el tema son 3 y media de la tarde, hay que juntar 1.600 dólares. El tema es eso, yo sé que lo junto, pero te hace pánico a veces. Pero mientras más productos compremos, más plata tenemos, es lo que hay que pensar. Siempre pensé de esa forma yo. Bueno, 419 dólares las estanterías de la mansión están llenas. Hagamos esta. ¿98? Ah bueno, listo. Por vacilar me te hago esto. 2 dólares haría, 2 dólares. Ahora por sarame te voy a estar pagando 1 dólar así. Mira, para que aprendas. Y si hay gente, pues bueno. Todo con centavos amigos, jódase. Ahí está, acá tiene amigos, para que aprendas. Si son 2 dólares pague con 10 dólares. Tengo que prender la luz de la tienda todavía. Prendemos, ahí está, 1.000 dólares ya tenemos. 1.100. 1.400. Creo que ya puedo pagar la deuda. Sí, ¿no? Sí. Bien. Bien, amigo. Muy bien. Me alegra mucho saber que estamos al día, casi. Debiendo, pero al día. Jugamos rápido, porque podemos comprar cosas, ¿no? Ah, pero es verdad que tenemos que pagar a los empleados. Sí. Sí. Dispilidad que tenemos que pagar a los empleados. Me había olvidado de eso. 523. 586. Bueno, vamos a llegar como a 1.000 dólares, tal vez. Repongan, amigos, esto. 523. Menos mal que estoy detentro yo de esto, ¿no? 896. 1100. 1.100. Estamos bien, amigos. Vamos a tener plata de sobra para mañana empezar bien el día. Estos días voy a estar grabando poco, pero va a ser intenso. O sea, va a ser un video de dos días solamente. Y yo después, cuando más o menos tengamos material de sobra, pues estaremos grabando a tres manos, gente. Así que perdonad por eso, pero es que si no, no me dan los tiempos para sacar los videos. No, no me dan. Terminemos el día. 107 productos no encontrados. 623 dólares tenemos ahora mismo. abrimos la tienda, abrimos la tienda, seguimos pagando. A ver, ¿cómo venimos con las deudas? Tres días, dos días y ya empieza a venirse más leve, ¿no? Trescientos noventa dólares y se junta, gente. Trescientos cincuenta y siete, se junta. Ya esto más accesible. Ahora viene lo complicado, pero ya después salimos a flote. Así que arranca la calma, arranca lo bueno ahora. Siempre estamos al quilombo, o sea, al límite, pero vamos a salir a flote esta vez. No como la primera vez que me pasó eso, que quebré, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno con el paso del tiempo va viendo. Podríamos hacer una tienda bastante bien. Hay que, obviamente, poner más cositas. Por eso lo importante sería la expansión, ¿no? Seguir expandiéndonos y seguir teniendo más posibilidades en hacer cosas históricas en la tienda. Nautonomous, cinco o seis dólares, esta. Tres, seis, dos. Por eso hay que seguir expandiéndose, ¿no? tanto en el almacenamiento como acá. Por eso ahora vamos a salir al flote, después vamos a empezar a pedir deudas, a pedir deudas, a pedir deudas y vamos a ir por una expansión más en la tienda, si se puede en algún momento. Tal vez sea en temporada 5, en temporada 6. Gente, tenemos 90 dólares. Ah, esto iba en la celadiana que puso acá. Ah, sí, tengo que juntar 800 dólares ahí también. Perdón, 1400 dólares. Esto es la sprites, la pizza, la otra pizza. ¿La agua? 666 dólares. A ver, veamos. ¿Hoy qué tengo de par? Sí, 1462. Cuántos. Nos faltan como 800 dólares. Eh, 2 de la... 3 de la tarde y ya tenemos gente... 1000 dólares. O sea, venimos bien. 1.200. 1.200. 1.300 cuantitos. Ya podemos pagar, eh. bien, bien. hour 很sor. 1.400. Bien, 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 bien. Vamos a, primero que todo, a comprar y ahora vamos a, ng... A pagar la deuda. Es que 1.462 se llegan seguidas. 1.500. 1.600. Ahora si pagamos la deuda, gente, estamos al día. Bueno, ya no estamos al día, pero ya estamos con la deuda más relajada. 390 dólares pagar ya es más suave. Vale, ya son menos, ¿no? Me parecen. Ah, 2.10. Ah, mira. Deuda total de 11.825 dólares. Bueno, hay que juntar 680 ahora para pagar a los empleados. O 1.680 dólares para los empleados y pagar cositas. Que pongan, culiaos. Menos mal que estoy yo. Bien, 583 dólares. Bien, bien. Ya venimos al día. Ahora vamos a esta caja, ¿no? Esta es la de la pizza. Pizza, pizza, pizza. Hay que dejar de pedir pizza. 1.000 dólares, gente. Amigos, 1.200 dólares. Ay, ¿podés creer que nos va a faltar... ...un poquito? Nos va a faltar como 400 dólares. Sí, nos va a faltar 400 dólares, más o menos. Aunque tal vez llegamos. Con la sac, me vamos a poner que ver esto aquí. Bien, por lo menos los NPC ya repusieron lo importante. 1.569. Más o menos. Vamos, NPC. Go! ¡Gracias! 1730 hoy 110 cosas no encontradas 707 dólares tenemos ahora mismo necesitaríamos 300 dólares más ah, bien esto, 422 422, gente y ya después es el máximo 422 así que bueno, gente, lo dejamos por acá dejamos el episodio por aquí les recuerdo dejar su like que ayuda un montonazo para que la serie la sigamos grabando, igualmente yo la voy a seguir grabando, porque está peor esta serie y creo que es un juego bastante con buena potencia futuro, pero hoy en día lo que le falta es más atención más diariamente, más cositas diariamente, prometieron hacer cosas, pero bueno, todavía no están sacando las situaciones que nos dijeron pero bueno, lo importante es seguir grabando y grabando esta serie, porque a mí me gusta y creo que ustedes también, porque detrás ya veo los comentarios y los likes así que... y las vistas, y eso es importante así que bueno, gente lo dejamos por acá y nos vemos mañana en un nuevo episodio de la serie 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 de la serie